Bueno, tras suspenderse la audiencia que evalúa el pedido de revocar la presión preventiva por 18 meses contra Pedro Castillo Terrones, su defensa legal, Paulino Loa, se retiró del penal de Barbadillo, en Ate, donde permanece recluido el expresidente. A su salida, Loa señaló que están a la espera de la decisión del Poder Judicial que podría resolverse en un plazo de 48 horas. Posterior a sus declaraciones, simpatizantes de Pedro Castillo agredieron a nuestro equipo periodístico e incluso le lanzaron botellas. Bueno, el plazo legal establecido conforme al Código Procesal Penal es 48 horas, así que tiene ese lapso para que pueda resolverlo. Muy bien, pues eso es la defensa de lo que ha dicho Pedro Castillo, usted se mantiene y cree que es correcto defenderse. ¡Posterior a su salida!